En aquel entonces que tratamos de hacer música, pero bueno, fue los pasajeros. ¿Qué es lo que nos hicimos ahorita? Algo que salió en el año 2000, algo que los señores de mi grupo de Navarra, que no salió de la leche, sacó este tema, casi, casi, compadito, nadie lo tiene, son un poco los que tienen, tenemos un tema, se llama Cristina, el mundo de esta edad, y vamos a contarle para decirlo, que los chicos tienen algo de los años 2000, igual del año 2000. ¡Gracias!